En otros temas, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se está construyendo, todos lo sabemos, en un terreno muy particular, con un alto contenido de agua, salinidad, una potencial de formación y baja resistencia al esfuerzo. Es el mismo, por cierto, de donde está hoy el aeropuerto. Los expertos holandeses propusieron una solución para que las pistas no se estuvieran hundiendo cada año, como las del actual aeropuerto, y fue ponerles un peso enorme encima, para que se hundieran el equivalente a 20 años en dos años. Y para eso, en una primera etapa, se requirieron 34 millones de metros cúbicos de tesontle y de basalto. Bueno, pues esos requerimientos le cambiaron la calidad de vida y el paisaje a los habitantes de los municipios aledaños al nuevo aeropuerto. Un trabajo de Cecilia Reynoso y Víctor Olvera. Con este ruido ya no se puede dormir, todo el día es un ruido desde la mañana hasta la tarde. Magali vive al borde del precipicio. Su casa está a tres metros de la mina, ubicada en un predio propiedad federal, con una superficie de 42 hectáreas, explotadas por la empresa Martínez y Villegas, en el cerro del Tesoyo del municipio de Tesoyuca. Nada más estamos pensando en qué momento van a trabajar más y en qué momento se va a caer nuestra casa. Vive aquí desde hace 27 años. Será un cerro muy bonito, muy agradable. Según los pobladores, el 30% del socavón, ubicado a 20 kilómetros del nuevo aeropuerto, es producto de la sobreexplotación que inició a finales de 2015 y que hasta ahora ha afectado directamente 60 viviendas. Con las vibraciones de todo el día está totalmente fracturada. Ya se alcanza a ver perfectamente bien de adentro hacia afuera. Cientos de minas pétreas engullen paulatinamente los cerros de la zona nororiente del Estado de México. Estas minas proliferaron desde octubre de 2015, tras anunciarse la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la cual requiere de material pétreo, específicamente tezontle y basalto. En una primera etapa se necesitan más de 34 millones de metros cúbicos de material pétreo para cimentar calles de rodaje, plataformas y pistas. Lo que eso produjo es que extensiones amplias del territorio empezaran a verse saturadas por muchas minas. Cifras oficiales ubican 157 minas de basalto y tezontle en un radio de 50 kilómetros del nuevo aeropuerto. Aunque pobladores de la región afirman que el número de minas es mayor, pues de 2015 a la fecha decenas se han sumado a la extracción de materiales, afectando comunidades de al menos 40 municipios mexiquenses en su patrimonio y medio ambiente. Bien porque avance el país, bien porque venga dinero, que hay inversiones, pero que no nos estén afectando de esa manera.